¿Dónde estamos ahora? Me pregunto ¿Qué se ha quedado? ¿Quién fue el mundo? Y esta vida de vagabundo Todo me resulta tan absurdo Y este viaje disérgico contigo Es flotar entre calles y hacer ruido Entre formas que estiran y se difuminan Veo raros sonidos de colores Oigo extraños sabores en mi pelo Tengo frío en las manos Y una gota que sudo se me escurre Entre los labios Cuando beso los tuyos acardonados Ya no veo tu luz Me ha cegado El viaje de regreso está cerrado La locura nos tiene apresados Por las calles de siempre liados Nadie puede encontrarnos en este estado Y me siento en un banco Tan colocado Centro de la noche Centro de la noche Sácame de aquí abajo Estoy como en un pozo Escalando La pared es el suelo Y voy reptando Arrastrado y me río Como un tonto Ahora estoy tan feliz Así de bobo No siento la nariz Pero que me has dado Está bueno este espíritu De donde lo has sacado Estoy contigo amor Siempre del otro lado Salvaje sensación Nos hemos liberado Cuando el evocablo Se disuelve en el vaso Y dame más licor Me gusta estar borracho Este viaje dice Rico y contigo ¡Gracias por ver! Gracias.